¿Qué es para mí DCH? DCH es un punto de encuentro, un punto de encuentro entre profesionales de distintos sectores, de distintas actividades. DCH es una oportunidad de compartir y de aprender del resto de colegas, fundamentalmente es una oportunidad. Que quieren compartir experiencias, que quieren compartir saber hacer, que quieren compartir con el resto de colegas aspectos de nuestro quehacer diario en nuestros negocios. Es una red de encuentro, es una red de networking que va a ayudar a que cada uno de nosotros comprendamos mejor cuáles son los factores fundamentales de nuestros colegas, de nuestros competidores. Y en definitiva, cuáles son los factores fundamentales por los que movemos la gestión de los recursos, no solo a nivel nacional. Me atrevería a decir ahora con mucho más énfasis internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!